El curso es un curso muy especial en el cual se llama Cocinemos con el ingrediente invitado. Tengo la suerte de que el grupo de alumnos me acompaña desde hace 13 años y entonces hacemos una variedad de todo lo que es el curso. Hacemos cocina, postres, pastas, tartas, es decir, un pupurrí sacando las técnicas modernas que se hacen ahora. Eso se es en este curso. Después en los demás cursos, por ejemplo, de decoración de tortas, trabajan todos los alumnos. Acá la metodología es que por orden de lista cocinan los alumnos, traen los ingredientes, los cocinan y a veces los degustamos. Si se termina en hora y si no, se llevan el producto terminado. Es una forma sencilla de tener la cocina y la comida de todos los días en casa. No me gusta cocinar. Aparte, la profesora nos alienta a hacer cosas diferentes. Se aprende muchísimo. Vengo al curso de Hilda ya hace varios años. Es un grupo muy homogéneo. Nos llevamos muy bien. Les decía que era un curso muy especial. Los proponen los chicos avisando con 15 días de anticipación el que quiere cocinar pescado, se trae una receta de pescado o conejo, lo que sea, cosas, digamos, especiales que en un curso normal la gente no lo utiliza. Ella nos enseña de esa manera, donde uno puede tocar la masa y es como que sale aprendiendo. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Cada cual con la habilidad o que le guste, porque hay una bastante variedad en ellos. Yo estoy los martes de 11 a 1 y de 16 a 18. Y los jueves duermo directamente acá de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Todo continuo y los cursos son de cocina, de pastas, salsas, pizzas y sus salsas, tartas y empanadas, pastelería y decoración de tortas. La parte de repostería se divide en dos, mesas dulces o catering, para que aprendan a porcionar las cosas y cómo mantenerlas. Sacamos costos de las mismas recetas. Realmente uno la pasa muy bien, porque bueno, se mezcla a muchas edades, es como que uno comparte, se sociabiliza y aprende. La profesora nos enseña de tal manera que es una clase didáctica la que da, en la que participamos nosotras. 15 alumnos son. Más de eso no podemos tener para que todas puedan participar.